Salud Salud Soledad 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 Que después no nos olvidemos esta noche que tus ojos no se cubran mas de lágrimas ¿Qué hice mal? ¿Cuánto lo siento? Perdona, mi amor, no quise lastimarte ¿Qué hice mal? ¿Cuánto lo siento? Perdona, mi amor, no quise lastimarte ¿Qué hice mal? ¿Cuánto lo siento? Perdona, mi amor, no quise lastimarte ¿Cuánto lo siento? Perdona, mi amor, no quise lastimarte ¡Soledad!